El presidente del Frente de Defensa de la Plataforma, Andrés Avelino Cácedez, Yasmani Cayo, denunció que la Municipalidad Provincial de Equipa viene trabajando de manera desorganizada el inicio de trabajos en la avenida Bidurrázaga. Claro, efectivamente, lo que queremos es una mejor organización. Lo que también queremos nosotros es que se nos tomen en cuenta los dirigentes de la plataforma, porque nosotros conocemos la problemática del mismo. Lamentablemente está habiendo unos pequeños errores por ese mismo aspecto, que solamente lo están haciendo ellos en su pupitre. El dirigente señaló que la falta de coordinación con los comerciantes generaría problemas en la ejecución de la obra. Lamentablemente no, justo hoy día conversando con los ingenieros que están a cargo de la obra, nosotros le hemos pedido su plan de contingencia para que no se afecte a esto y tampoco no se afecte a la sociedad, que en el camino vamos a trabajar. No, discúlpenme, yo dije un poquito con eso, porque sabemos que todo cuando se planifica las cosas van a salir bien y no a última hora. Entonces esperemos hoy por hoy sentarnos con las autoridades y poder organizarnos mejor. En este sentido piden a la municipalidad provincial tener un mejor diálogo con los comerciantes para que la obra de mejoramiento vial que se espera desde hace dos años se culmine sin contratiempos. ¿Han visto ustedes? Este proyecto ya viene hace mucho más de dos años y la avenida desde el día que se ha construido creo que a los años ya se empezó a desgranar de alguna u otra forma el asfaltado. Nosotros hemos hecho pedido hace mucho tiempo extensivo de que ya se nos dé solución a este problema, pero ya gracias a Dios hoy por hoy ya se va a iniciar la obra. Entonces nosotros estamos prestos para que esto avance lo más rápido posible.